Todas, como dijo Joanca, venimos de la América profunda, de esta América que habló algún escritor uruguayo de las venas abiertas de América Latina, don Galeano, que sigue más abierta que nunca, más sangrando que nunca. Decirles que lo que ha pasado en Colombia, nosotros lo definimos el año pasado con una delegación que vinimos de la Argentina como un acto terrorista del Estado colombiano y que se tipifica como un genocidio de Estado. Yo quiero particularmente agradecer la confianza, primero que han tenido los compañeros militantes de Cali, quien nos llamó José, Andréas, y en ellos quiero nombrar a todas y todos los militantes que están haciendo este gesto que tiene que ver con algo que es estrictamente legítimo, que es la justicia del pueblo. Ojalá podamos arrancarle a la justicia ordinaria una sentencia condenatoria. Pero si no sepan, hermanos y hermanos de la Comuna 20, de Siloé, de este punto de paro, de la Glorieta, de este lugar que tiene que ser transformado en un centro de memoria que ya está naciendo historia. Y agradecerle particularmente a Paula, a Blanca, a Italia, a Velardo, a Maiko, a Mayra, a Jenny, ojalá no me haya olvidado de esos familiares que han volcado la confianza en estos magistrados. Verónica, que se ha ido un poco antes, que es también una compañera argentina, y que más temprano que tarde, ustedes están haciendo historia y van a ver que esto se va a multiplicar en Cali y también en Colombia. Y los invito a los jóvenes, a todos, yo me considero joven también, a que podamos reeditar esa América que alguna vez pensaron quienes la defendieron hace muchísimos años. Y quiero decir también que me impactó muchísimo hoy cuando venía con don David, un compañero extraordinario que se camina todo, y que mantiene un museo, que es el museo histórico, para contar lo que ha sido Siloé desde principios del siglo. Bueno, pasamos por un monumento que tiraron, ¿de las casas? De las casas. De las casas. Bueno, no me quedó. Pero fue muy emocionante porque fue un genocida, que también en la Argentina lo tenemos como Julio Argentino Roca, que transmitimos un video. Claro que va a ser más difícil, seguramente terminemos todos presos si lo hacemos, pero muchos queremos que en Latinoamérica, en el mundo, esos monumentos que se levantan a los genocidas se golpeen, porque si no, es como reafirmar lo que es la represión, lo que ha sido la persecución y la represión. Hoy ustedes están haciendo historia. Gracias por la invitación. Fuerza a todos sus familiares. Continúen. Y desde hoy hablé con una de las madres de Plaza de Mayo, una organización que hace 47 años viene marchando alrededor de una pirámide de la plaza con sus pañuelos blancos y les mandan un fuerte abrazo, un cariño muy grande, que continúen pidiendo justicia. Y si no la consiguen, sepan que ya están haciendo justicia con este Tribunal Popular. Muchas gracias. Quiero sentir primero mi homenaje a Antonio Rodríguez Mellizo, a Conrado Andrés de Jesús, a Sergio Daniel Benavides, también a Daniel Steven Sánchez, a Maestro Andrés Aranda. Y en ellos quiero personificar que aquí tenemos tres tareas por hacer. Una primera tarea es que las organizaciones, las instituciones aquí presentes han sabido unir esfuerzo para exigir justicia al Estado colombiano. Pero exigirle justicia a la institucionalidad, a los fiscales, a los jueces que tienen que determinar responsabilidad porque ese es su deber. Eso dice la Constitución de 1991 y eso dice la ley. Es lo primero. Y a eso apunta también el trabajo del Tribunal Popular, así lo es. Pero si el Estado no se siente interpelado, si el Estado no se siente con la obligación o con la capacidad de encontrar justicia, de determinar responsabilidades para las personas que han fallecido, por lo tanto, hay que acudir a tribunales internacionales. Estoy leyendo ahora el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH de la OEA, que el año pasado ha venido aquí, ha estado en Colombia, ha tenido problemas, pero ha emitido un informe. Y ese informe tiene más de 170 recomendaciones. Y por lo que me di cuenta, el Estado colombiano, más de un año después de lo que pasó aquí, en este lugar, no está cumpliendo esas recomendaciones. Y por lo tanto, hay que seguir avanzando exigiendo justicia si es necesario ante el Acto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estos dos mecanismos internacionales, la CIDH y la Corte IDH, pero también el Acto Comisionado de Derechos Humanos y la Asamblea de la ONU, son también mecanismos legales, porque son mecanismos internacionales que funcionan bajo ley que ha sido reconocida por el Estado colombiano. Por lo tanto, tenemos mucha tarea desde aquí, desde la justicia del Estado, pero también desde la justicia internacional. Mi agradecimiento personal a todas las personas e instituciones que han hecho posible que estemos aquí y que, pienso, estamos aportando también desde donde podamos con un medio granito de arena para no solo buscar, sino encontrar y aplicar la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jovanca, nuestra digna Cuba, muchas gracias, Pablo, desde Argentina, muchas gracias, Edgar, desde Bolivia. Y así, las y los demás comisionados, magistrados y magistradas desde distintos lugares mañana estarán conectados y conectadas en la audiencia de acosación que tenemos programada. Me han pedido que quienes quieran estampar su camiseta, nuestras amigas queridas del Frente Gráfico Feminista ya han instalado allí la mesa, hay un par de motivos para quien quiera animarse, allí hay un buen recuerdo del día de hoy. ¡Gracias!